Desde la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua se considera necesario dar un mensaje de democracia en la elección de cargos directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada. Las personas asistían a elecciones donde llegaban más de 200 personas, verdaderamente, y se comenzó a pensar que las decisiones en Nicaragua tienen que estar más en manos de muchos que en manos de unos pocos, y que realmente la democracia tiene una serie de beneficios, de virtudes, que tenemos que aprender a valorar y a darle su lugar para que aquí podamos construir una sociedad estable, sostenible, que nos dé viabilidad a largo plazo. Aquí lo que hemos tenido es una sucesión de dinastías que se convierten en dictaduras y que solo sangre y dolor le han traído a Nicaragua. Entonces la renovación, la alternabilidad del liderazgo, por principio, es sumamente importante, porque si no los regímenes se descomponen, se da la corrupción, y realmente hemos terminado en la historia de Nicaragua en desgracia como la que hemos vivido. Entonces yo creo que hay la oportunidad también para emitir un mensaje desde el sector privado en esta elección, y espero que así lo hagan. Valoró como positivo la firma de estatutos de la coalición nacional, considerando que la mejor manera de recuperación económica del país pasa por un proceso electoral transparente. Únicamente cuando tengamos un gobierno democráticamente electo, probablemente vamos a poder destrabar los flujos de recursos internos que hoy están trabados y que realmente, a diferencia de toda la región centroamericana, aquí no hemos recibido ni un centavo. ¿Verdad? Entonces, es decir, tenemos que encaminar, y el sector privado está interesado en que nos encaminemos hacia una solución política, en que aquí se den las reformas electorales, se den las condiciones para que por la vía electoral, la vía cívica y pacífica, salgamos de esta crisis y tengamos una elección democrática. Así que el esfuerzo político que en este caso, pues, distintas agrupaciones están haciendo, para efectivamente presionar para que esto ocurra, porque no hay ninguna garantía todavía de que supuestamente, pues, se den unas reformas que permitan que haya una elección limpia y transparente, y que es lo que el país necesita, ¿verdad? Si no, pues, quién sabe si se reconoce cualquier elección que no tenga ciertos requisitos de estándares internacionales. Entonces, aquí vemos con buenos ojos todos los esfuerzos que organizan y unifican al país para que realmente Nicaragua se enrumbe por la vía democrática. Marcos Medina, Noticias 12.